Si te voy a ir a tomar ¿Cómo te pides? ¡Dios, mi bebé! ¡Dios, mi bebé! ¡Bien! ¡Bien! Aquí están todos los niños que yo digo, todos no Los padres están asustados porque sus niños se van Ahora yo voy a ver cuando yo los lleve a Cuba a una competencia y voy a ver qué se van a hacer porque los juegan a ellos nada más los padres no los juegan a ver ¿Eh? ¿Ya? ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Por qué están contentos? Si ustedes no saben a dónde van ¡Sí! ¿Qué? Ocho alumnos Club Rejata de Chorrillo Fue en el que ... ... Soy Big Mouse ... ... ... ... ... ... ... Secrets of my identity Ya, avanzando Dejan adiós a sus papitos, a sus mamitas Que se quedan tristes ahí Tristes y preocupados Secrets of my identity Thank you Every night we shape Every night we are here Every night we snow Seeping and sneezing ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! I just need you by my side tonight, I just want you close to me, I die. 5,000 months, because love himself, love himself. I see your face in every sunrise, so many ways, through those eyes, and you are my sky. You are beautiful, when you are high. The voice says to me, everything will be great. Today, today, your heart whispers to me, all your secrets quietly. I love you. I love you. I love you. I love you. Por favor, no ha nominado, por favor. You take my hand. Misadito. Ahí. Ahí. Aquí, aquí. Cuidado, ¿qué pasó? Adriano, ¿qué pasa? No se muevan de aquí. No se muevan de aquí. Con la voz de Dios, ¿qué es eso? Y besos, yo no había. Estamos en tu placa, la tercera caja. Estamos en tu placa, la tercera caja. Nosotras, esto es en tu placa. ¿Esta es esta la habitación? ¿Esta es esta? ¿Se tiene ruido ahí? Gracias. Y una habitación, la escena. ¿Era acá ya? Gracias, gracias. 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 no parece que es el único que hay porque ellos tienen otra sede pero es de bole y goles vamos bien vamos bien Camilo vamos bien no vamos y y y y y y y I see your face in every sunrise So many waves I dream of those eyes And you are my sky You are beautiful When you cry Your voice says to me That everything will be okay Today Your heart whispers to me All your secrets quietly Gentle Take my hand You take my hand Every night we share Lonely moments here and there Every night we sleep But secretly I wish you were here with me Your imprint Story made That left the pillow just the same Lingering memory Perfect nights of you and me I miss you I miss you I miss you I miss you So I miss you I miss you I miss you ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.